¿Y yo, Hawk? ¡Caramba! Es más grande que la alcaldía del pueblo, ¿verdad? Bueno, mirándolo no logramos nada. Quizá y nos digan dónde estamos. ¡Chicos! ¡Vayan con cautela! ¡El peligro les acecha! ¿Quién eres? Sino un enano. Pero antes era un escudero. Me llamo Jason. ¿Qué es este escudero? ¿Dónde está tu señor? Murió, como todos los caballeros. A menos de silbado el malvado hechicero del castillo. Y se dice que él nos espía a todos. Que vuela día y noche convertido en un buitre espantoso. ¡Oh, eso sí que es difícil creerlo! Ahora, a capturar a los intrusos. Luego los destruiré. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Captúrenlos y traiganme los! ¡No! ¡Corran! ¡Sálvese quien pueda! ¡Don! ¡Hook! ¡Hellock! ¡Aplazaron a Becky! ¡Vamos! Es inútil, Tom. No los alcanzaremos. Entonces, tendremos que atacar el castillo.